Hola, buenos días. Bueno, aquí andamos. Es viernes. Hoy ya trabajé un ratito de la casa, fui al banco y ahorita decidimos salir a comer algo. Aquí vamos en camino al burnt toast se llama. Se me tomó como desayuno o omelette o algo así. Ya casi es la una de la tarde. Y me desperté. ¿A qué hora me desperté? A las 11 casi me desperté. Ayer trabajé tarde hasta las 2 de la mañana trabajé ayer. Y me desperté tarde y luego me quedé viendo la tele. Ya me dormí como a las 3 y media o 4 de la mañana. Y ahorita vamos para un sur que se llama South Elgin. Ahí vamos a comer en el restaurante ese. Y después tenemos que ir a Chicago a arreglar un asunto que tenemos. Ya después regresamos. También fue a un día también ni para hacer nada. Ya después en la noche yo creo que me voy a trabajar otra vez. Y yo creo que va a ser todo por hoy. Pero ahorita vamos a grabar ahí cuando lleguemos al restaurante. Y ahorita les enseño cómo está. Creo que el día lluvioso ya se puso frío. Acá en Chicago ya se va a venir la nieve pronto. Este, ahorita les sigo grabando. Aquí vamos en el, en el, no sé si sea freeway este. No, no creo que sea freeway. Este, ya casi vamos a llegar hasta cerquita de la casa. Pero si está lloviendo, bueno está lloviznando poquito, no está lloviendo todavía. Anoche si llovió fuerte. Pero aquí vamos y, ya que lleguemos ya, grabamos más la comida a ver que eso nos antoja. ¿Ya? Sí, y Ariana anda atrás. Nomás que está muy caída. Ariana no sale porque está, 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 está escondida ahí atrás en su cueva. Bueno, ahorita la seguimos. Bueno, ya llegamos. Oh, nos tocó, traemos el, bueno, nos tocó, sacamos el Lexus. Ariana se tiene que llevar tu baby. Say hi mi amor. ¿Me ve tu baby? Sí, hola. Señale su baby. ¿En qué tu baby? Señale su baby. Wow. Un beso. Está donde va a ser tu baby. Beso. Wow, gracias. Gracias. Pues sí, llegamos aquí al Burn Tosson, ya les he dicho. Ahorita vamos a ver. A ver si no está bien ocupado, siempre está ocupado. Está bien frío. ¿Eh? ¿De qué? ¿Para fumar? No. No. Ahora no está ocupado. Ahora no está ocupado, siempre está bien ocupado. Está vacío. ¿Aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres un sander? ¿No sander, sander? ¿Puedes un sander? Oh, oh, ok. Arushka. Diga, hola, mi amor. Hola, Arushka. ¿Vas a comer, Arushka. ¿Vas a comer, Arushka? Gracias. El moscito. Arushka. Que hermosa. Arushka. ¿Estás jugando con tu bebé? Ariana, ¿es tu bebé? Baby Baby Yeah, baby ¿Qué es esa cosa que traen? Shampoo ¿Es de verdad o es de juguete? No, es de juguete ¿Vas de juguete? Dale de comer a bebé, dale de comer Nom, 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 baby ¿Dónde está tu bebé? ¿No vas a comer? ¡Muchas llenas! ¡Muchas llenas! ¡Muchas llenas! ¿Tabasco? ¿Tabasco o Chambola? ¿Tabasco? Ya Ya llegó la comida Venga La mía looks good No ¡Muchas llenas! ¡Es muy delicioso! A ver Ah si Ahora te pediste la que tiene chorizo Y jalapeños Y tu Ariana que vas a comer? Pancakes papi Ariana Voy a poner aquí La vas a echar miel No la vas a echar miel Bueno vamos a comer A ver ahorita A ver que tal nos va Ahorita les enseñamos a ver no comemos mucho Bueno yo no, ahorita voy a dejar el plato entero casi ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está el cheque? No Mira estamos aquí Say hi Say hi Say hi Ya comemos ya nos vamos Ya comemos ya nos vamos No estamos comando Está frío Está frío No Está frío Está frío No 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 Me iba a andar muriendo de frío Andabas comiendo mcdonalds Y Y No 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 todos los pancakes no estaban buenos tampoco ahí los dije vamos a echar gas ahorita ahorita vamos en el camino grabamos más listo, vamos que? alguien está fuera de la ciudad para trabajar oh ok, vamos para Chicago una hora una hora de camino o más, más que una hora bueno, ahorita no sé cómo está el tránsito conmigo y cómo estoy viviendo este, medio más de regreso sí va a estar feo ah, pues ahí grabamos más a rato y aquí lleguemos a Chicago tengo bien lleno, tengo esta flojera ¿quieres tomar aje? sí ahí nos vemos ahí en Chicago chao bye bye chao, adiós con esto batallamos todos los días pinche trafical man vamos a ir a vivir a otra ciudad donde no haya tráfico esto es no bueno ¿a dónde vamos a ir a ir a ir a bajar el puente? mami ¿qué es mi amor? ¿qué es mi amor? por fin llegamos después de una hora y ¿y cuánto? ¿a quién nos vinimos? una hora y media una hora y media por lo regular de esta hora debería ¿qué hora es unas tres? nos vinimos como a las una y algo deberíamos haber tardado como unos 45 minutos no más pero se atrasó más y más y más y más pero ese edificio ya casi lo acaban tiene como seis meses que lo están haciendo oh, ¿está en línea? porque van a construir el tercero escraper de la tercera escraper de aquí en Chicago bueno, el de Chicago va a ser el tercero más grande pero se veía bastante cool ¿es ese ese? no creo no, pero no está no está, o a lo mejor porque están ahí en la Wacker a lo mejor sí quién sabe el, el Starbucks más grande según también ¿el Starbucks se abrió? ¿se abrió? sí yo he pasado por la Michigan no lo he visto ¿no? no no quién sabe yo no más escuché, pues un cliente me dijo, yo no sabía cuando estaba en las barras de nuevo, creo vendieron ahí y creo que va a ser como de cuatro pisos en Starbucks si, chicos van a estar en cuatro pisos de Starbucks pues va a tener no sé qué tantas cosas ahí adentro, cada piso pero va a estar bonito entonces voy yo y tú te quedas tú te vas a dar la vuelta aquí voy a andar al rato otra vez en la noche trabajando ay, 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 qué flojera, qué flojera ¿ya estoy ahí? sí ya llegamos a hacer el mandado ahorita o sea, yo creo que ya ni voy a grabar porque no hay nada que grabar, está aburrido, está feo el día no hay nada que hacer más que flojear todo el día y podríamos caminar si no fue la lluvia pues sí pues bueno, ya me dejaron entrar no encontraba como como este me mandaron a tres lugares diferentes no sé si le tengo que presionar al piso donde voy ah, sí uno que es indio no sabe estas cosas ahorita viene la señora ya la que dice que va a venir con la que tengo que hablar a ver si no tarda bueno, ya terminé mi negocio aquí vámonos para la casa que se me fuera atorando el elevador ahorita no, 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 no qué pinche ya tan flojo a ver si se nos ocurre hacer algo a ver qué onda si no, ahorita termino ya el video de una vez bueno, ahora buscar a él a ver dónde andará y le llamé porque yo creo que todavía está estacionada ahí donde donde me dejó vamos a ver ah, no, no está tiene que llamarle a ver que se dé la vuelta ok, ahí viene ya llegó ya llegó jeje ni le llamé a ver si paquera le llamé ay no, lo que estaba diciendo ni te llamé es que estaba ya salí por allá de repente te voy a llamar es que no había señal yo te he agarrado mami y me está diciendo I love you hi mami dimos como 100 vueltas te hubieras quedado allí es que luego te dan ticket y sabes este de aquí va estar o si? ni te dicen si pues no me sacan la foto ya que mi amor ya llegué ya vamos a finalizar el video porque no tenemos nada más que hacer está muy feo el día y ya otro día grabamos algo más interesante ya cambiamos de puesto también es mucho manejar uno solo yo manejo como 500 millas al día en el trabajo y todavía me toca manejar a veces cuando vamos a a donde quiera que vayamos pero luego me ayuda también ahorita me va a ayudar porque ya un rato tengo que regresar otra vez pero pues ya di bye mami ariana 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 ariushka está bien entretenida ariana no? ok bye chao ahí nos vemos para la próxima próximo video ariana ariana ariana